Hola, mis queridas hermanas de las Asambleas de Dios, de la sección de Connecticut y de sur del Massachusetts. Qué gozo poder compartir con ustedes hoy en este Día Nacional de la Mujer. Compartir en este tema precioso, ella permanece. Ay, qué cosa linda, yo quiero permanecer. ¿En qué? En Jesucristo. Quiero permanecer en la fe. Quiero permanecer confiando. Quiero permanecer sirviendo, amando las cosas que le agradan a nuestro Señor. Yo quiero permanecer en eso, pero el versículo que tienen como tema, el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, es el tema. Voy a leer ese versículo, pero también nos ayuda muchas veces entender aún un versículo, si leemos un poquito antes y un poquito después, para poder hablar de cómo es permanecer en el Señor y lo que produce eso. Empezando con el primer versículo del capítulo 15 de Juan, dice esto, Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Si, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Antes de hablar de estos versículos que acabo de leer, quiero orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos tantas veces que tú quieres que nosotras permanezcamos en ti, Señor. Queremos permanecer en ti. Y tú prometes que si nosotros permanecemos en ti, tú permanecerás en nosotras, Señor. Ayúdame, Señor, compartir la verdad que está en tu palabra. Y gracias por este privilegio y este honor. Te lo pido en el nombre de tu precioso Hijo amado, Jesucristo. Amén. Qué lindo la palabra de Dios. Yo me crié en un hogar cristiano, una herencia preciosa. Mi mamá era predicadora, Amy García de Cortese. Mi papá era, a mí que diga, mi abuelo era el pastor de la iglesia donde yo nací. Cuando yo nací en el 55, mi abuelo era el pastor, Rafael García, de la iglesia tesalónica, de las asambleas de Dios en el Bronx. Y ahí estuve hasta los 15 años. Así que todo lo que yo oí, escuela bíblica, prédicas, los coros, los himnos, todo era en español. Y aunque mi vida fuera de la iglesia era en inglés, qué lindo que aprendí el español y puedo compartir con ustedes hoy. Pero de vez en cuando, mis queridas, no encuentro la palabra. Soy bien latina, pero soy bien americana también. Así que tengan misericordia de mí. Si de vez en cuando me quedo un poquito como, ayúdame, padre, ustedes me ayudarán, yo sé. Pero yo estaba en la iglesia y yo nunca tuve problemas creyendo el evangelio. Recibí al Señor en una campaña donde mi mamá predicaba en Puerto Rico. Yo tenía ocho años cuando sentí en mi corazoncito, lo poquito que podía entender. Yo tenía solamente ocho años, pero yo sí me di cuenta que yo necesitaba un salvador. Y le pedí a Jesucristo que me perdonara y que entrara en mi corazón. Y lo hizo. Y permanecí en la iglesia, mis padres en el ministerio, mis abuelos en el ministerio. Así que nunca fue para mí esto algo que yo no quería. Pero me fui muy lejos del Señor. Pero nunca dejé la iglesia. Por eso yo me convencí que yo no estaba mal con el Señor. Hay gente que se va y se meten en cosas y están en la droga, en el alcohol, en club nocturnos. Yo nunca, ni quería, yo ni quería esas cosas. A mí me gustaba en un sentido, para mí era como la seguridad que había en la vida cristiana. Eso me gustaba. Sin embargo, y lo digo porque yo no soy la única. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos permaneciendo en Él. Sí estamos en la iglesia y funcionando en ministerios, cantando en el coro, maestras de escuela bíblica o escuela dominical. Yo no estaba permaneciendo en el Señor. En los 15 años, 16 años, teenager, empecé a cantar en la escuela, en obras seculares, y me encantó el aplauso y me encantó todo eso. Y yo le pedí al Señor, fíjate, decirlo bien cortito, yo le pedí al Señor, bendice los planes que yo tengo. Y los planes que yo tengo es esto. Yo quiero ser cantante popular, voy a cantar canciones románticas, pero lindas y limpias. Tú no tienes que preocuparte, Señor. Yo voy a hacer cosas, las voy a hacer bien. Y cuando gane mucha plata, yo le voy a dar mucho dinero a misioneros y a la iglesia, porque yo creía en las cosas del Señor. Y cuando yo pienso que así yo analizaba los sueños míos, que eran ambiciones egoístas, pero yo lo analizaba tan bien. ¿Sabes el versículo que viene a mi mente? En Jeremías 17, 9, mira lo que dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo estaba tan engañada que lo que yo quería estaba bien con el Señor. ¿Y cómo es posible que yo pueda estar tantos años así, tan engañada? Porque nunca me fui de la iglesia. ¿Cuándo fue que me di cuenta? Bueno, es otra historia que no tengo tiempo para contarles, pero fui a Argentina y ahí Dios tuvo un encuentro conmigo. Yo sí creía en el Señor, pero Dios ahí me arrestó y me mostró lo apartada que yo estaba. Fíjate, lo lejos que yo estaba y en ese momento, en el 88, que ya hacen casi 34 años, me arrepentí y regresé a Nueva York y le dije a mi esposo, estos planes que yo tengo, estas ambiciones no son de Dios, no es lo que Él quiere. Y estaba triste yo y avergonzada, no muy alegre, déjame decirte, no muy alegre, porque todavía no entendía la lindura de obedecer al Señor. Lo que sí entendía es que estaba mal y me arrepentí, porque yo dije, Él está correcto y yo estoy mal. Eso sí entendí, pero algunas veces eso no se hace con mucho gozo. Así que yo estaba, ok, pero ahora que han pasado los años, yo estoy tan feliz que Él cambió mi mente, Él cambió mis planes, Él cambió mis ambiciones. Pero yo pregunté después de años, yo dije, ¿cómo fue que yo estaba tan fuera de mi mente? ¿Cómo fue? Ahí metí en la iglesia, sin embargo, tan equivocada. Bueno, la respuesta está en Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, la palabra, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mira, mi querida hermana que me escucha, yo no leía mi Biblia. La escuchaba cuando el predicador predicaba, la escuchaba en la clase bíblica, la escuchaba cuando cantaba los himnos, porque muchos de los himnos hablan de la palabra. Así que yo escuchaba en un sentido, pero yo no leía mi Biblia. Yo no vivía en mi Biblia. Y por eso es que tú y yo nos hemos equivocado, porque hay que permanecer en mi palabra. ¿Se acuerdan que así lo dice el Señor? El que permanece en mi palabra, en mi palabra, en mis palabras, pueden pedir lo que quieran y les será concedido, pero hay que permanecer en la palabra de Dios. Y yo no permanecí en la palabra. Así que le tienes que pedir al Señor que te dé ese amor para la palabra. También la palabra dice en Juan 15 que hay que permanecer en el amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Sabes? Una vez le preguntaron a Jesucristo que cuál de los mandamientos era el más importante. ¿Tú sabes lo que yo pensé? Yo dije, si yo hubiera sido Jesucristo, yo hubiera. ¿Cómo que cuál es el más importante? Todos son importantes, pero no. Él respondió, yo le escribí aquí, Él respondió que el mandamiento más importante era amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo mandamiento era igual de importante, era llamar a tu prójimo como a sí mismo. Permanecer en el Señor, hermanas, tiene que ser permanecer amándolo. Eso es lo que Él ha pedido. Hay que amar al Señor con todo tu corazón, mente, alma, con todo. Y esa es otra cosa que tú puedes ser honesta. Tú le puedes decir al Señor. Yo le dije eso en Argentina. Cuando Él me mostró la condición de mi corazón, Él en un momento me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Damaris? Dios, el problema es que tú no me amas. Tú, tú temes. Tú sabes que yo soy un Dios poderoso. Tú tienes temor de mí. Tú tienes reverencia en un sentido, pero tú no me amas. Porque el que me ama, oh, me quiere obedecer. Y lo último en mi mente era obedecer al Señor. Así que hay que permanecer en la palabra y hay que permanecer en su amor. Porque si permanecemos en la palabra y en el Señor, Él también nos dice que vamos a producir fruto. Cuando tú piensas en fruto como cristiana, ¿qué quiere decir eso para ti? Para mí, yo quiero pensar que si yo, si mi vida tiene fruto, es que yo estoy ayudando a otros venir a los caminos del Señor. Testificando, predicando, hablando con vecinos, con personas con cual trabajo. Yo quiero tener fruto porque yo he traído a otra persona a los caminos del Señor. ¿Verdad que sí? Pero también la palabra nos dice en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Muchas de ustedes tienen ese versículo memorizado. Pero también sabemos que el Espíritu Santo también nos da fruto. El fruto del Espíritu Santo es que produce qué en nuestra vida? Produce amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Para mí esa es otra palabra que quiere decir permanecer, permaneces, eres fiel. El Espíritu Santo nos da su fruto y eso nos hace permanecer fieles al Señor. Fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Qué cosa linda, que el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. Tu vida está llena de paz, de alegría, de paciencia, de gentileza. Y sabes, como cristianas, muchas veces no estamos así. Me encanta la palabra porque también nos cuenta historias de personas. Y tenemos que decir, oye, eso todavía pasa. En Filipenses habían dos mujeres, dos mujeres. Yo me río porque yo digo, ay, Señor, todavía, todavía hacemos. Eso todavía nos pasa. Pasa. Déjame buscarle el ejemplo ahí que tenemos en Filipenses, en el capítulo 4. Ahora les ruego a Evodia y a Cíntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Pero, hermanas, eran cristianas. Habían trabajado con Pablo y estaban que no se hablaban. No estaban permaneciendo bien. Y Pablo dice, por favor, que arreglen ese desacuerdo. Yo quiero permanecer en el Señor, pero permanecer bien. Señor, ayúdanos a reconciliarnos, Señor. Cuando esas cosas pasan y pasan en el ministerio, estas dos mujeres que trabajaron con Pablo no estaban permaneciendo como deben de permanecer. La palabra es tan práctica, tan real, tan verdadera, y yo quiero obedecerla. Cuando veo a esas dos mujeres, me digo, Señor, ayúdame a confrontar a esa persona, tal vez en mi congregación, que algo ha pasado, Señor, con amor y gentileza. Señor, para que eso te traiga gloria. Nosotros somos personas que debemos estar llenos del amor de Cristo. Que debe de haber una unidad. No debe de haber celos ni nada de esas cosas. Porque así no permanecemos bien. Yo quiero permanecer bien. Tú también. Yo también quiero permanecer bien. Bien. Así que hay que estar ciertamente, como dice el versículo, Él es la vid, Jesucristo, nosotros somos las ramas. Los que permanecen en mí y yo en él, ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Otra cosa, que para poder permanecer, te tienes que dar cuenta lo mucho que tu vida depende del Señor. Que sin Él, sin el poder del Espíritu Santo, ayudándonos, no podemos hacer nada. ¿Sabes qué? Mi amor, muchas veces se nos olvida eso. Y estamos como en automático. Y no estamos pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a hablar. Ayúdame a testificar. Ayúdame a servir. Que no considere yo nada, que todo es importante. Todo es importante. Todo lo que hagamos, lo hagamos, que lo hagamos bien. Este, lo que sea. Servir una comida, llevar a alguien a la casa. Si tienes auto, yo tengo auto, y de vez en cuando veo algunas hermanas saliendo de la iglesia, y están cerquita, pero ya es noche. Ven, yo te llevo. Cositas así, mi amor. Yo digo, Señor, ayúdanos. Amarnos y permanecer así. Y estar completamente, como decía en Timoteo, que la palabra nos ayuda y nos prepara para hacer toda buena obra. No hacemos obras para ser salvos. No, no, no. No hay que hacer obras. Él hizo la obra. Pero cuando somos salvos, sí hacemos obras. ¿Para qué? Para traerle gloria a Él. Y para enseñarles al mundo que sí estamos permaneciendo en Él. Estás permaneciendo en Él. Tal vez le tienes que decir al Señor, Señor, dame amor por tu palabra. Señor, yo empecé a leer mi Biblia en el 1992. Yo tenía, creo, como 37 años. Fíjate. Ese fue el primer año que yo dije, Señor, voy a leerla completamente. De Génesis, Apocalipsis. Y la leí. Y el segundo año hice lo mismo. Y el tercero lo mismo. Y empecé a leerla todos los años una vez. Cuando llegué al 2011 y estaba terminando, yo le dije al Señor, ay, Señor, Tú me has dado no solamente el deseo, pero el poder de continuar esta rutina santa. Yo la llamo una rutina santa. Empezó en el 92 y ya era el 2011. Eran 8 y 11, 19 veces. Yo dije, ay, qué bueno. Y a fin del 11, como que sentí que el Señor me dijo, damaris, una vez no es suficiente. Y yo, no es suficiente. Ay, yo creía que era la gran cosa. Pero en 2012, mis queridas, la leí tres veces. La terminé en abril, la terminé en agosto y la terminé en diciembre. Eso fue un poquito fuerte porque hay que leer bastante para leerla tres veces en un año. Así que yo sabía que no podía permanecer con esa cantidad porque si te atrasas, si te atrasas, ay, bendito, un día hay que leer muchísimo. Así que tres veces era muchísimo, pero dos veces, desde el 2013, la leo dos veces. La termino en junio y la empiezo otra vez en julio. Te lo estoy diciendo para jactarme, que la leo, no, mi amor. Te lo estoy diciendo porque me he dado cuenta, mientras más anciana me pongo, lo mucho que yo necesito. La palabra, la palabra me protege. La palabra me enseña. La palabra me da ánimo. La palabra me corrige. La palabra me inspira. Yo leo la historia de Enoch y yo digo, él no tenía ni iglesia, ni Biblia, ni grupo de reunión, no tenía nada. Y la palabra dice que andaba en una comunión tan cercana con Dios que el Señor se lo llevó. Yo digo, ¿cómo es eso, Señor? Yo tengo celos de este hombre. Yo quiero que el Señor me lleve así, caramba. Yo no puedo creer una persona tan, tan, en un sentido, que olvídate de permanecer. Él estaba en Dios. Es una cosa increíble. Así que la palabra me dice que hay personas así. Y yo digo, Señor, hazme más como Él. Hazme más como Ruth. Ese es uno de mis libros favoritos. La actitud de Ruth. Fíjate, mi querida, una mujer que cuando vino a conocer el Dios verdadero, el Dios de Noemí, le dice a su suegra, no me pidas que te deje porque yo me voy a quedar contigo hasta que la muerte nos separa. Y mira lo que le dice, y tu Dios será mi Dios. Qué cosa linda. Ella venía de un pueblo y de una nación que creía en un montón de dioses. Pero ella vino a conocer el verdadero Dios. Y era una mujer gentil. Sin embargo, ella está en el lineaje de Jesucristo el Salvador. Yo leo la vida de Ruth y yo digo, yo quiero ser como ella, trabajadora. No tenía nada de vaga. Nada de vaga. Cuando Noemí le dice, haz esto, y haz esto, y haz esto. Ok, ok. Y lo hacía. Y una actitud tan linda. Y cuando vos, ¿se acuerda que le habló tan, tan cariñosamente? Y le dijo, eres una mujer de excelencia. Y le dijo unas cosas lindísimas. Lee el libro, son cuatro capítulos chiquititos. Léelo. Y ella le dice, ¿por qué usted me habla así, siendo yo una extranjera? Fíjate, ella se queda como asombrada que la está tratando tan bien. Así piensas tú, así eres tú. Así no soy yo. Y yo hubiera dicho, ya era tiempo que alguien me tratara bien, caramba. Pero, ¿ves cómo yo aprendo? Yo leo ese librito tan lindo, tan precioso. Y digo, Señor, hazme más como Ruth. Hazme más como ella. Que no solo ama a su suegra, no la quiere dejar, la quiere ayudar. Se pone a trabajar en esa finca de voz. Cosas así, mis queridas. Y cuando tú vives en tu palabra, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a permanecer. Vas a permanecer en Cristo. Vas a permanecer en su palabra. Vas a permanecer en su amor. Y el amor de Él te guarda y te protege. Y yo quiero servir al Señor porque lo amo. Sí quiero temer al Señor. Pero más que nada lo quiero amar. ¿Y sabes cómo yo lo quiero amar? Como Él amaba a su Padre. Que le dijo como, te he obedecido en todo. Yo quiero decirle al Señor, te he obedecido en todo. Y muchas veces no obedezco. Pero sí quiero. Sí tengo ese deseo de obedecer al Señor. Mis queridas hermanas, qué versículo precioso. Lo voy a leer una vez más ciertamente. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Quieres permanecer en el Señor? Yo sí. Yo quiero permanecer en Él. No quiero... No quiero enfriarme. No quiero alejarme. Una de las cosas lindas que me dijo el Señor, ese día que me encontró en el 88, me dijo, yo me sentí tan herida porque yo miraba a la congregación y sentía como que el Señor estaba abrazando a esa congregación. Y yo me sentía que Él no me tenía bajo sus alas. Así me sentía. Y Él me dijo, Damaris, yo no estoy lejos. Acércate tú, mi cielo. Acércate tú y yo me acercaré a ti. Acércate al Señor. Permanece en Él. Y si tú permaneces en Él, ¿sabes lo que Él promete? Él permanecerá en ti. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque verdaderamente es vida. Ayúdanos, Señor, vivir en tu palabra. Permanecer en tu palabra. Permanecer en tu amor, amándote a ti y amándonos, Señor. En este cuerpo tuyo, Señor. Hermanas, amando a hermanas, Señor. Sirviendo a hermanas. Sirviendo la iglesia. Sirviendo, Señor, como podamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra es lo que tú usas para enseñarnos lo que está mal. Cómo corregirnos para poder ser totalmente equipada para hacer todas las obras buenas que tú quieres. Es que nosotras hagamos, Señor. Gracias por este privilegio que me has dado. Y, Señor, te pido que estas hermanas mías, y yo también, te pido, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Porque eso es lo que tú has pedido, y eso es lo que tú quieres, y te queremos obedecer. Te lo pedimos, Señor, en este precioso nombre de tu Hijo. Jesús. Amén y amén. Dios me las bendiga. Y sigan permaneciendo en el Señor. Amén. Amén.